Un buen debate creo en el mundo de los videojuegos es en esta industria que tal vez es uno de los años más polémicos en cuanto a los despidos, reestructuraciones, también cierre de estudios. Pero Amazon en este caso decidió abrir un estudio más en lo que es Búcares en Europa. Cuando uno siempre dice que puede estar un poco peor, bueno Amazon redobla la apuesta. Ahora vamos a hablar de Amazon. ¿Qué hizo la gente? Uy, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? No, no, no es bueno. ¿Esto es bueno? Porque ahí viniste con buenas noticias, dijiste. Sí, sí, sí. Con otra onda vinimos hoy. ¿Por qué? Muy atestas. Trato siempre, pero a veces no siempre sale. Pero un buen debate creo en el mundo de los videojuegos es en esta industria que tal vez es uno de los años más polémicos en cuanto a los despidos, reestructuraciones, también cierre de estudios. Pero Amazon en este caso decidió abrir un estudio más en lo que es Búcares en Europa. Cuando uno siempre dice que puede estar un poco peor, bueno Amazon redobla la apuesta y abre una nueva división en este caso. En lo que es este lugar, en Búcares. Además también tiene otras sucursales en Orange County, San Diego, en Seattle, perdón, en Estados Unidos y en Montreal, en Canadá. Este estudio, Búcares va a acompañar a todos los lanzamientos y juegos que están en la biblioteca de Amazon Gaming y no se va a enfocar solamente en un solo título. Como una noticia que podemos contar. Va a ser un estudio de soporte, digamos, de desarrollo para todos los juegos. Sí, exactamente. Y va a estar dirigido por el veterano Christian Pana que ya lleva más de dos décadas en la industria de los videojuegos y viene de Ubisoft Búcares justamente y ya trabajó en títulos como Tom Clancy, Far Cry, también The Crew, Avatar. Así que es una buena noticia dentro de un año bastante complicado en la industria también para todos los trabajadores. Buenas noticias podría decir entonces, pero... Hay mal laburo. Hay mal laburo. Hay que ver después qué pasa y cómo se genera y demás. Bueno, está bien. Es una noticia media cortita y al pie porque realmente no hay mucho para leer todavía. Sí, no. Quizás, bueno, esto que dicen en el chat, el MMO del Señor de los Anillos que se nos ha prometido hace muchos años y no tenemos noticias, digamos, al respecto. Quizás, bueno, la decisión de un nuevo estudio acelere un poco los procesos y estemos más cerca de ver noticias del juego. Y también está trabajando en el próximo Tomb Raider, que todavía no hay mucho más al respecto. Se preparaba para el 2026, 2027, pero yo tomaría con pinzas esa información porque no hay mucho más para ver todavía. Hay muchos juegos previstos para 2026 después. El problema es que pasa con este año y el que sigue, pero bueno. ¿Suscríbete al canal? Balboa Salma.